Aceres Aceres, ya he perdido media hora intentando conectarme Pero esta mierda no acaba de caer Eso es bueno que te pase Yo no puedo estar botando el dinero así Willy Yo estoy en construcción Cojones, la chiquita esa con la que salí anoche, papá Me dejó tremendo hueco en el bolsillo ¿Sí? Qué clase de falco Todo está muy caro, loco Todo está muy caro Yunesi me puso un dinerito antiel Y ya estoy arrancado otra vez Está de pinga de poquillas No, pero por eso no Willy Aceres Tienes que ponerte tu parte Búscate un trabajo Aceres Cambia el ritmo de vida ese ¿Y qué tú quieres, Willy? Que me ponga a trabajar paletado Esas cosas te pasan a ti Por estar inventando, mío Tú tienes a Yunesi en el Yuma Tranquilízate Mírame a mí Sin muchos gastos Con mis jevitas Yunesi no es una santa Y tú llevas con tus jevitas Como dos años añejao Aburrido de estar comiéndote lo mismo Todas las noches Oye bien Aquí hay que probarla De todos los colores Y de todos los sabores Ay, 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 ay ¿Cómo te dicen? Es súper jeboso Piénsatelo, mira, 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 mira Mira mi estrategia Yo cojo y llevo a Carmen al cine A ver rápido y furioso Después nos sentamos en el malecón Le compro un refresco Y disfrutamos de la brisa Del paisaje De las estrellas Le pongo el celular Para que oiga musiquita Y al final Máquina de 10 pesos Que tú conoces para la casa Y ya La noche me sale súper barata La jevita tuya Te debe estar pegando Una cantidad de tarro, papa Que se haga la loca Pero una cantidad de tarro, papa Que se haga la loca Mira, ahí es el cuero, Ceres Ponte pa' tu teléfono Ponte pa' tu teléfono Ponte pa' tu teléfono Voy tumbando Mi hijo, estoy odiando contigo No te pongas así No, le das fuertísimo a este Ceres